Música Minería y Energía en Acción se complace en entrevistar al ingeniero Juan Muñiz gerente de Energía y Minas del gobierno regional de Arequipa nos encontramos precisamente en esta señorial y turística ciudad de Arequipa Este ingeniero Juan Muñiz ¿Qué nos puede informar sobre la situación de la minería en general en Arequipa y después sobre la pequeña minería y minería artesanal? Bueno, en líneas generales la minería en región Arequipa creo que está funcionando muy bien y precisamente hoy nos tocó la oportunidad de concretar un anhelado proyecto y decisión de un minero artesanal para formalizarse en esta etapa que nosotros estamos empeñados de formalizar la gran parte de los mineros artesanales de región Arequipa que en volumen representa aproximadamente 50.000 mineros de los cuales actualmente tenemos solamente 800 formalizados y precisamente al finalizar este año estaremos formalizando alrededor de unos 470 mineros y unos 200 seleccionadoras que anteriormente se les denominaba como palaqueras Aprovecho la oportunidad Hoy parece que fuera un día muy importante debido a que una empresa de gran envergadura que es el proyecto Zafranal se acercó a nuestra gerencia para firmar el contrato de explotación con un minero artesanal Esto marca un hito histórico en la región Arequipa Pienso que esto va a tener bastante consecuencia positiva para el desarrollo de la gran minería a nivel nacional ¿En qué consiste, ingeniero? Ya que esto es una novedad realmente en este proceso y esta forma de formalizar de legalizar a los mineros la minería, pequeña minería, minería artesanal y a que se trata de algo que no se conoce históricamente y que una empresa transnacional canadiense y una empresa grande no hace este tipo de entendimiento con los mineros artesanales Justamente creo que es una nueva forma de acercarse a la comunidad especialmente a los mineros artesanales quienes han estado inicialmente en el lugar lo que pasa que ellos por desconocimiento no le hicieron el petitorio pero luego aparece esta gran empresa pero consciente de lo que está efectuando y no tener ningún tipo de conflictos en el desarrollo tanto del estudio ambiental y también en la maduración del proyecto en el estudio de factibilidad de este importante yacimiento es un yacimiento que se ubica en los distritos de Huancarqui provincia de Castilla y Yuta provincia de Cahilloma es un yacimiento que puede ser considerado más importante actualmente en la zona sur debido a que está prácticamente entrando a un reto de materializar la concretización de su proyecto además los mineros van a quedar prácticamente sorprendidos de que estamos dando un buen paso altamente positivo de concretar prácticamente una minería sostenible formalizada con los mineros artesanales ¿Quiénes son? ¿Se puede conocer si es una empresa de los formados por los pequeños mineros artesanales con la empresa minera Zafranal que gerencia la ingeniera Juana Rosa del Castillo ¿no? ¿Puede ampliarnos sobre eso? Bueno precisamente he tenido la oportunidad de tener una conversación con la gerente general la ingeniera Juana Rosa del Castillo quien prácticamente está muy decidida en concretar digamos la apertura de este nuevo yacimiento en la zona sur entonces referente a los mineros artesanales ellos aproximadamente son algo de 80 mineros los cuales van a estar prácticamente a puertas para formalizarse hoy solamente hemos formalizado a dos yacimientos con el señor Laureano Laureano Cruz quien es un dirigente nacional muy conocido en el ámbito de la pequeña minería y la minería artesanal nosotros quedamos bastante satisfechos y contentos y esperamos este ejemplo con las otras empresas que hagan esta misma réplica para que la formalización en región Arequipa se realice lo más pronto posible finalmente ingeniero que metales son los que se van a explotar no y este realmente se está rompiendo mitos ese es un mito que decían de que no podían entenderse la gran minería con la minería artesanal esa es una situación que siempre ha estado en las esferas de la discusión de la principal tanto en la gran minería como en la minería artesanal entonces esto prácticamente derrumba todos esos mitos así es justamente nosotros como conocedores del ámbito de la minería digamos ha ocurrido tanto en las bambas en constancia de repente en antapacay y el propio cerro verde siempre hay estas situaciones donde aparece el minero artesanal antes se tenía que digamos hacer las conexiones con la policía y sacarlos de esa manera pero en este caso es un cambio radical de considerar a los mineros con respeto y hacer un convenio y darles una parcela donde la empresa se compromete a apoyarlos técnicamente económicamente y seguramente de esa manera el minero artesanal se va a sentir protegido y va a trabajar en forma conjunta con la gran minería con respecto digamos a la capacidad va a pasar esta empresa 80 mil toneladas día produciendo concentrados de cobre oro realmente es una noticia ejemplar que contribuye definitivamente contribuye a unir a la minería a unir con acciones con hechos y felicitamos bueno ingeniero algún comentario final que quisiera usted hacer creo que hoy día ha sido un día muy especial para región arequipa por dar esta apertura tan importante de una convivencia de la minería artesanal con la gran minería este es un ejemplo que se debe replicar en las otras saludo por esta entrevista y así mismo a mi gran amigo Celso Sotomarino un abrazo muy fraterno y así mismo al ingeniero Walter Casquino muchas gracias ingeniero y felicitaciones y el Perú pues y la minería quedará pues realmente agradecido por esta acción porque este es un salto enorme que se hace para el desarrollo de la minería con esto continuamos con nuestro programa